Cuerpo y Ser es un servicio de nutrición enfocado a mejorar la relación con la comida y la relación con el cuerpo como una manera de encontrar bienestar. Pues realmente la historia viene un poco unido también a mi historia personal. Yo estudié nutrición humana y dietética y mientras estudiaba la carrera pues tenía muy mala relación con mi cuerpo y muy mala relación con la comida. Y en ese trayecto, en ese proceso, pues fui encontrándome con información de una filosofía diferente de cómo ver la comida, cómo ver el cuerpo y pues mi vida aumentó, mi calidad de vida aumentó considerablemente cuando yo mejoré esta relación con mi cuerpo. Entonces, cuando salgo de la carrera pues me encuentro en un mundo en donde no consigo lo que yo estaba buscando en aquel momento. No consigo un servicio integrativo, no sentado en el peso y que ayude a las personas a mejorar su relación con la comida. Entonces, como no lo conseguí, lo creé yo. A ver, el cuerpo y ser lo fundé yo y la idea le fui dando forma yo, pero en el camino pues me encontré bastante sola. Entonces, me uní a una compañera de profesión que se llama Jessica Luengo, que es mi mano derecha actualmente y entre las dos, las dos somos nutricionistas y entre las dos le estamos dando forma y haciendo crecer el proyecto. Al mismo tiempo tenemos colaboradores. Por ejemplo, tengo una compañera psicóloga en la que, bueno, cuando hablamos de este tipo de temas hay muchos aspectos psicológicos a tratar también, entonces la tengo a ella para referirle pacientes y referirle personas que necesitan también de este apoyo psicológico. Las redes sociales son una herramienta para llegar a más personas y que conozcan esta misión de cuerpo y ser y también creo que las redes sociales en sí hoy en día pues son un arma de doble filo, no tienen una doble cara. Entonces, la manera como llevamos las redes sociales, la manera como consumimos contenido también puede afectar nuestra relación con nuestro cuerpo y con la comida, ¿no? Entonces, para mí es importante que este mensaje esté dentro de las redes sociales porque hay mucho mensaje de cultura de dieta y de comparación, ¿no? De lo que es el canon con el cuerpo. Entonces, sí que es una herramienta, pero también creo que es importante pues estar ahí presentes, ¿no? Para luchar contra este mensaje que hay que nos hace no querernos a nosotros mismos y tener una mala relación. Para mí emprender es poner una idea al servicio de los demás, ¿no? Y trabajar para que esta idea pues crezca y dé valor en la vida de otros, ¿no? También es verdad que, bueno, para mí emprender es mucha incertidumbre y es una de estas partes del emprendimiento que, bueno, intento no romantizarlo porque sí que tiene este lado de que mucha incertidumbre. Creo que es parte del proceso, ¿no? Al final pues me hice a la idea de que voy a vivir con incertidumbre si este es el estilo de vida que yo quiero llevar, que sí es la vida que quiero tener. Entonces, creo que aceptar esta incertidumbre es parte fundamental del proceso para poder emprender con conciencia y con gratitud. Ejerzo como nutricionistas para centros en el que ofrecen pues la consulta de nutrición pero siempre con el enfoque de mejorar la relación con la comida, ¿sabes? Es parte de mis valores personales y lo llevo mucho a mi trabajo. O sea, no hago algo que vaya en contra de mis valores. Y también trabajo por cuenta ajena ahora mismo. O sea, tengo un trabajo que me permite pagar mis facturas mientras el proyecto sigue creciendo, ¿no? Creo que también ser emprendedor es entender que al principio, ¿no? O sea, sembrar la semilla no es recoger el fruto, ¿no? Entonces, bueno, en este momento yo tengo otro trabajo que me permite pagar mis facturas mientras el proyecto sigue y crece. Me gusta porque los jefes que tengo actualmente son emprendedores también. Fueron emprendedores en su momento. Tienen una empresa que tiene ya 28 años, pero me ha servido para aprender, para ver, ¿no? Con esta mirada curiosa del emprendedor, ¿cómo gestionan cosas dentro de la misma empresa? Es una empresa pequeña. Entonces, me ayuda mucho a ver qué quiero yo tomar de ellos que tienen una experiencia que yo no tengo y qué no quiero hacer de lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, intento mirar este trabajo desde un lugar de gratitud y desde curiosidad. Desde ver qué puedo yo aprender de esto. Mira, cuando yo decidí emprender, yo no sabía lo que me estaba metiendo. O sea, honestamente, yo no tenía ni idea de lo que suponía, ¿no? El emprender. Y gracias a unos amigos, tengo unos amigos muy buenos que me ayudaron un poco con el branding, marketing y otro amigo me estuvo ayudando un poco con el tema de página web, de desarrollo de negocio, etc. Este amigo fue host aquí. Me dijo, necesitas una comunidad. Necesitas estar con gente que haga lo que haces tú, ¿no? Que esté emprendiendo. Y yo te recomiendo esto. Yo te recomiendo que vayas a Impact Hub porque ahí vas a encontrar una comunidad que te va a ayudar a, pues, tener una... Lo que para mí es lo que la tribu, ¿no? O sea, tener gente como tú que haga lo mismo y que te impulse y te ayude. Entonces, para mí Impact Hub ha sido oportunidades. Muchas oportunidades. Me gustaría que aprendiéramos a aceptarnos, querernos y cuidarnos desde el amor. Poder vernos con una mirada amorosa y cuidarnos desde ahí. Sí, claro. Sobre todo, por ejemplo, Latinoamérica. Son los países con mayor tasa de trastornos en la conducta alimentaria. Ha atendido pacientes de Argentina y la presión estética es inmensa. O sea, realmente el descontento que hay con los cuerpos, con quienes somos, ¿no? Por lo menos yo soy de Venezuela, las mujeres más bellas del mundo, ¿no? ¿Qué trae eso como consecuencia? El perseguir esta belleza de manera incansable. ¿Hasta dónde llega esta persecución de la belleza, no? Y yo creo que de los países del mundo donde hay un rango de mejora impresionante es en Latinoamérica. Latinoamérica es de los países con más trastornos en la conducta alimentaria. Y es, los trastornos en la conducta alimentaria son enfermedades mentales muy graves. Y que yo creo que tenemos que hacer un trabajo preventivo importante, sobre todo en edades tempranas. Los trastornos en la conducta alimentaria anteriormente empezaban entre los 13, 14 años. Después de la pandemia y por el uso de redes sociales, pues se ha ido disminuyendo la edad. Y ahora empezamos a ver personas, niños con trastornos de conducta alimentaria, 7, 8 años. Un niño de 7, 8 años tiene que estar jugando. No tiene que estar preocupándose por cómo se ve su cuerpo, ¿no? Está en una etapa de crecimiento y yo creo que es importante, ¿no? Cuidar estas edades, cuidar a estos niños para que no caigan en estos trastornos mentales tan graves para la salud. Sí, también ofrezco un servicio B2B en el que, pues, intento inculcar hábitos de vida saludables, ¿no? Y sobre todo alimentación. Pero siempre desde esta mirada de autocuidado y desde el amor por nosotros mismos. Al final, cuando nosotros estamos en una empresa, la alimentación es como necesito comer porque tengo hambre, pero necesito seguir trabajando, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llevar unos hábitos de vida saludables mientras estamos trabajando? Creo que es importante para nuestro rendimiento, para nuestro bienestar en general poder llevar una alimentación, pues, nutritiva, ¿no? Entonces, también estoy ahí en esta parte B2B. Me gusta mucho hablar a colectividades. Creo que, además, cuando hay un grupo que recibe el mensaje en el mismo grupo, surgen dudas que, la duda que tiene uno la pueden tener más en la sala, ¿no? Y se da como este ambiente de, pues, querer aprender y querer mejorar. Y también es una buena oportunidad para desmantelar mitos. Y, a nivel de negocio, también ayuda mucho, ¿no?, a atraer personas a la consulta que quieran mejorar su relación con la comida y su alimentación. Te puedo decir dos ahora mismo. Bajar de peso mejora tu salud, ¿no? Eso no siempre es verdad. Depende mucho de la persona. Bueno, engordar no es fracasar y adelgazar no es tener éxito. Realmente, la salud es un concepto muy complejo que va muchísimo más allá de cómo tenemos nuestro cuerpo, ¿no? Al final, la alimentación es una parte pequeñita de todo lo que engloba la salud de una persona y el bienestar de una persona. Entonces, ese sería el primero. Y el segundo sería que los carbohidratos engordan. Bueno, hoy en día hay una carbofobia impresionante. La gente no quiere consumir carbohidratos, le da miedo, sobre todo por las noches. Y, bueno, los carbohidratos, al final, son una fuente de energía, es un macronutriente más y es necesario para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Entonces, no tenemos que tener miedo a los carbohidratos porque son necesarios para nuestro metabolismo y nuestra salud. Gracias. Gracias.